Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Cromos y Videojujos. Estamos con una nueva apertura. En este caso me ha llegado un pack de los que se puede pedir en la página web de la versión alemana de TOC. Es un pack que pone en la venda los viernes, perdón, los miércoles. Son TOC packs normales con cuatro sobres y dos limitadas cada uno. Y con un sobre extra de limitadas y la posibilidad de, entre todos los pedidos de miércoles pasado, había la posibilidad de conseguir una carta Gold Rush limitada de Bellingham, que solo había 45. Pues nada, vamos a abrir. Vamos a abrir un pack. ¡Oh! Pues he tenido suerte. Soy uno de los 45 que han recibido la carta de Bellingham, limitada a 100, como veis, número 43. Pues nada, para mi colección de Real Madrid. Muy chula. La verdad es que es la primera vez que me toca. Me parece un poco injusto los suyos que regalarán una que no fuera limitada a todo el que comprar el pack. Pero bueno, me ha tocado. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí y vamos a abrir los packs. Son packs. Los packs son mega multipacks normal que venden en los supermercados. No tienen nada de especial. Lo único que te regalaban en otro sobresito, dos limitadas más. Bueno, vamos a poner todos los sobres. Primero. Son ocho sobres normales. Y tres sobres con edición. Tenemos suerte, no sale alguna carta limitada, especial o algo. Numerada. Vamos a abrir primero los sobres normales. Y luego las limitadas. Vamos con los sobres normales. Ocho en total. Bueno, voy a regalaros todos los códigos. Código por aquí. Varias básicas. No vamos a entrar en las especiales que es mucho más divertido. Capitán Neuer. Gabriel Jesús Finisher. Man of the match. Stenya Pavlovich. Y... Una 100 club que me falta la de Vinicius, pero no. Es la de Bukai Osaka. Bueno. Habrá que bajar al rastro al cambiarlas. Otro código. Más básicas. Otro capitán. Un playmaker. Una firmada. Y Heritage de Neymar Jr. Oye, cada vez que la veo la de Bellingcan es... Me gusta más. No sé si está muy cotizada de nivel y supongo que sí. Otro código para vosotros. Básicas. Por un tubo. No sé cuántas repeticiones ya. Escudo de Alaccio. Guardián. Y un Netzen. Vamos por ahí. Otro código de regalo. Básicas. Bueno. Chavení. El escudo del Inter. Una cristal de Joa Félix. Muy bien. Esta es... Muy chula. Modric Playmaker. Y Ravanelli. Versión Club Hero. Leyenda. Nacho Capitán. Playmaker de Arsenal. Y momento legendario de Oliver Kahn. En la final de 2001 contra el Valencia. Para penaltis. Oliver Kahn. Otro código por aquí. Para vosotros. Un montón de básicas. El escudo del Betis. Tony Cross. Versión cristal. Una menos que me queda ya en la colección. Para completar. Y nada. Luego otra vez Bellingham. Y Gonzalo Ramos. Otro código. Por aquí. Yo no hago la colección online. Así que yo lo regalo. Capitán. Segi Roberto. Screener. Eliminator. Steven Gerrard. Momento legendario. En Estambul. Y una 100k. Club de Ederson. No os ha salido ninguna carta. Escudo. Con forma de escudo. Quiero decir. Otra. Código para vosotros. Todas las básicas. Las vamos a pasar. Otra vez el escudo del Betis. Angelo Bonaliminator. Una firmada de Black. Y otra vez el Heritage. Bueno. Pues vamos. Estas son las mejores que nos han salido. Vamos con los sobres delimitados. A ver que tal. Yo las delimitadas de momento no las estoy haciendo todas. No sé si las completaré o no. Creo que no. Prefiero cambiarlas por otras cosas. Código para vosotros. Pues está Bernier. Y Oliver Watkins. De las zumbilas de Glasgow. Todo. Club británicos. Vamos con los tablos. Marquinhos. Y Darwin Juniors. También el limitado. La dorada. Último sobre. Venga. Os regalo otro código. Apuntadlo bien. Bruno Guimaraes. Y Antoine Griezmann. Pues nada. Esto ha sido todo. La apertura de este pack de Gold Rush. De Jude Beddingham. He sido uno de los afortunados. Que ha conseguido una de las 45 cartas. Que se mandaban aleatoriamente. A los que compraban este pack. Y nada. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirme. Por darle a me gusta. Y nos vemos. Hasta la próxima.